Nos mató la sobriedad, la sobriedad Para pa 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 Cê está olhando Para o meu coração Porque a cor vermelha Faz parte da discussão Si la luna no llega me paraliza Rojas negras sin un sorriso divino rojo Como esqueleto preto da soledad Estamos a beira de la misma, misma situación Lágrimas corren pelas tuas manos Fogo de yo apenas ciencias de amor danificado Que si hay en la junta parece que será tristeza Que si hay en la luz para ascender las velas Entonces puedo recordar que el tiempo lleva mi soberanía Sobriedad Que crees que a mi derroche de la noche a la mañana Mientras te vio el ejer sentada Tu básico, sencilla, no importa si en la vida Hoy a nadie me maltrata Y de forma literal te puedo dominar Con tu suspiro de coqueta Me hiciste romper la dieta Y ahora odio comer galletas Devuélveme a la escena Hazme viajar en todos los planetas Hazme creer en los teoremas Si esta vez yo puedo decidirme Si esta vez yo puedo decidirme Empápame de amor Ponte tus zapatos de charol Sal a bailar cuando quieras Y me dé a la cadera Y me dé a la cadera Con tu calavera negra Con tu calavera negra Era una obsesiva Le gustaba el rock and roll en la cocina Yo soy un desconocido Que a mi manera yo te robo los suspiros Y a veces canto por lo mucho que te admiro Con tu calavera negra 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 Con tu calavera negra